Luego de la ceremonia inaugural de París 2024, esta imagen se hizo viral. Durante el desfile inaugural, los atletas argelinos lanzaron rosas al río Sena en Francia. El gesto realizado fue para rendir homenaje, llamar a la paz y la memoria histórica de las víctimas de la masacre de París. Un 17 de octubre de 1961, la policía francesa realizó una represión sangrienta a una manifestación de argelinos que protestaban por su independencia durante la guerra de Argelia. La represión contra la población argelina de la región parisina duró todo el otoño de 1961 y generó alrededor de 200 muertos. Muchas de las víctimas fueron arrojadas al río Sena. ¿Qué opinas del homenaje de la delegación de Argelia? Te leemos en los comentarios.